Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! La Flor Sagrada Además es emblema del símbolo cultural, la flor nacional representa el temperamento de un país y la fuerte unión. Esta bella flor pertenece a la familia Nelumbonasia y recibe el nombre científico de Nelumbo, Nucífera. Se conoce como rosa de Nilo y hada de Egipto, entre otros nombres comunes. Existe una diferencia entre el lotus y el nenúfar. El lotus se mantiene erguido sobre la superficie del agua y el nenúfar flota en la superficie. Aunque son familiares, se considera lotus como el nombre más antiguo. Puedes disfrutar de un espectáculo de estas hermosas plantas en floración, en el estanque de la Universidad de Asia. En pleno verano, este estanque se llena de hermosísimas flores desde temprano en la mañana. ¿Por qué se da este espectáculo? La realidad es que en verano produce flores grandes. Sus hojas grandes y hermosas provee la sombra a lo que favorece la producción de algas y esto beneficia bastante a esta planta. Te diré que la India está ubicada en el corazón de Asia. Goza de una amplia gama de climas. Lo más conocido es el fenómeno monzón, que se prolonga a lo largo del verano boreal. Su principal característica es la lluvia torrencial y larga. Esto puede ser perjudicial para los comunitarios, pero para esta hermosa planta, a pesar de ser complejo, este clima le favorece. En invierno, el norte se torna frío, mientras que el sur se mantiene caluroso. Para la primavera, durante el primer tercio del año, el clima del centro del país es templado. Bien sabemos que la planta del lotus es una planta característica de diferentes tipos de climas. Por ello, para su cultivo es importante conocer esos detalles. Esta planta posee más de 300 variedades de ellas. Encuentras esta bella flor en zonas pantanosas por ser una planta acuática. El loto, siendo la flor nacional de la India, se considera simbólica desde épocas antiguas. Ha sido por décadas símbolo de civilizaciones, con cualidades aromáticas, también se usan en la medicina y también para alimento. Para hablarte un poco más sobre las características del lotus, debo indicarte lo siguiente. El rizoma de esta planta debe colocarse en el lodo. El estanque y también los detalles donde le hayas colocado deben de ser específicos, ya que las hojas de lotus van a sobresalir del agua y ésta también van a agregarle un detalle también específico a la planta. ¿Sabías que las hojas de esta planta tienen un sistema de limpieza automático? Además, estas hermosas y grandes flores de color rosa intenso, al madurarse, se tornan con un rosa pálido. También las hay de color blanco. Las hojas de esta planta crecerán y se verán bellísima. Sus sobras producirán las algas que luego alimentarán aquellos pececillos que colocamos en el estanque. Debes plantarla en primavera. Recuerda enterrar el rizoma en el lodo. La luz debe de ser directa. Además, el rizoma debe de tener 60 centímetros de profundidad aproximadamente. Ten pendiente que en otoño será conveniente cubrir la planta con turba hasta que llegue la siguiente primavera. Entonces, dejas de secar el estanque o donde le hayas colocado. Cuídala bien hasta que sea su tiempo. En climas fríos, también debes de cuidarla de la misma manera. Si no consigues la turba, le realizas un compuesto de tierra de hojas. Recuerda limpiar la planta quitando las hojas muertas. Es increíble la belleza y simpleza de esta bella flor. Realmente, observar sus detalles y quedarte sentado en un estanque te invita a reflexión. Gracias por ver este sencillo video. Sé que te gustará conocer la flor nacional de diversos países. Será increíble la aventura por el conocimiento. Te invito a visitar la lista de reproducción. ¡Gracias! 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 Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.